Muy bien, chicos. Buenos días. Esperando que este pequeño calentamiento que hemos hecho nos sirva para estar, ¿cómo se dice? En otra, en otro sitio, ya no estar con lo mismo que estábamos en la hora anterior. ¿Cómo les digo? Siempre. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Estamos, ahora vamos, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Sí, siempre. Nunca miremos hacia atrás. Nunca. Siempre. Hacia adelante. Lo que venga, nuevo. Si estamos de acuerdo, llévense eso siempre, por favor. No dicen, es que a mí me pasó esto. Ya, pasó, pasó, pues ya no lo, ya no podemos volver atrás, ¿sí o no? Simplemente no repetir si es que fue malo. Si es que es bueno, hagan las veces que sean necesarias y repitan las veces las acciones buenas, hay que hacerlos, pero las acciones malas no le vuelvan a repetir, déjenme atrás, eso ya quedó atrás. Si estamos de acuerdo, chicos. Muy bien, luego de haber dicho esto, pues, vamos a ver la lámina que nos toca trabajar el día de hoy. Muy bien, la lámina del día de hoy dice que empalme de dos rectas, ¿no es cierto? Empalme de dos rectas, pero ¿qué? Dos rectas que forman un ángulo obtuso. Lo primero que debemos saber, ¿qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que forma un ángulo más de ¿qué? Más de noventa grados. Para eso, vamos a trazar primero un segmento, traza una línea, no importa la línea que le tracen, una línea horizontal. Bien, tracé una línea, pero tampoco me van a hacer torcida, perdón la expresión, ¿no? Sí, esta línea va a llamarse AB. De aquí, si no importa, usted forme de un ángulo que sea obtuso y esto le voy a llamar C. No le asentarán mucho lápiz. C. Ya tengo los segmentos. ¿Qué segmentos tras C? Segmentos AB y segmento, ¿cuál es el otro? AC. C. Si estamos de acuerdo, miren, AB y ya sé. Luego, ¿qué nos dice? Vamos a seguir trabajando con eso. ¿Qué nos dice? Abra el compás de ¿cuántos centímetros de radio? Dos centímetros. Eso, dos centímetros. Recuerden que aquí yo puedo ubicar dos puntos, no importa dónde lo haga, dos puntos. Voy a hacerle uno ahí y otro acá. No importa los puntos cómo lo haga usted. Si estamos centímetros y de aquí saldrá un radio de dos centímetros, un radio de dos centímetros. En este caso, recuerden que era el radio. El radio es la línea que une el centro, aquí en este caso, el punto que con cualquier parte de la circunferencia. ¿Sí o no? Entonces, como aquí tengo el centro y abro el compás, dos centímetros, chicos. Abro el compás dos centímetros, hago centro en los puntos que yo tracé o que señalé y hago dos circunferencias. No importa, lo voy a hacer continuo, ¿ya? No hay problema, lo hice continuo. No tengo inconvenientes. Del otro punto, hago lo mismo. No me va a decir, se sale de la de la recta, no importa. Si se sale, no importa, chicos. Ya he señalado que he trazado las dos circun... los dos arcos. ¿Qué me toca hacer ahora? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda a lo que hicimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Qué me toca hacer? Trazar las paralelas al eje AB y al eje AC. Siempre, ¿cómo voy a trazar eso? Recuerden que de aquí voy a trazar una tangente. ¿Qué era la tangente? Una línea que rosa la circunferencia. No le corta, oígame bien, pero es paralela a cuál? Al eje al segmento AB. Recuerden ustedes que para trazar una paralela, utilizamos los bordes, en este caso, no se vayan a olvidar, por favor, los bordes, o a su vez, utilizamos las dos escuadras. Bien, como a mí no me cabe, no me alcanza el borde, voy a trazar con las escuadras. Entonces, hago centro o señalo esta línea, que es el segmento. ¿Sí? Señalo, y la otra escuadra le pongo al extremo, y ahí subo, y voy a trazar ¿qué? Voy a trazar una paralela. No se vayan a olvidar, chicos, la paralela. Esta línea, gánale, entrecortada, que sea delgadita. Listo. Ya tengo la paralela, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál me toca hacer, Yaren? ¿Cuál me toca hacer ahora? La del C. Eso, AC. Muy bien. En este caso, señalo esta de aquí. Y le trazo acá, una tangente. Listo, chicos. Ya está esa parte. ¿Qué nos toca hacer ahora? Este, aquí hay un corte, ¿sí o no? Esto le voy a llamar O. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. No, Lisein. Está facilito, ¿no? Luego, con el mismo radio, con el mismo radio, hago centro en ¿dónde? En O. Hago centro en O, y trazo el empalme. Listo. Ya tengo el empalme. Entonces, ahora, este punto será N. ¿Dónde tracé? Este de acá será N. ¿Qué me faltan? Los radios, chicos. Los radios. No importa a dónde le tracé. Este será R. Este de acá también será R. Este de aquí también será R. Miren, hemos trazado eso. Si estamos de acuerdo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Está facilito, ¿no es cierto? Lo que sí les pido, que tracen las rectas, pero siempre con la utilización de escuadras. Verán que yo también utilicé las escuadras de aquí. Verán que yo utilicé compás, escuadras, líneas entrecortadas. Y aquí, miren, se hizo el empalme. Harán el empalme con el compás, ¿no? Van a hacer con, a mano. Por favor, el empalme es con el compás. Preguntas hasta ahí, chicos. No, miren. Esto es lo que teníamos que hacer en relación a la lámina del día de hoy. Preguntas, por favor. Dicen, les podemos mandar. ¿Perdón? Los que ya acabamos, les podemos mandar. Claro, chicos, eso ya saben, para seguir calificando, ¿no? ¿No? Para seguirnos, расoubl화en. ¡Jun 산 los cambios! ¿No? ¿No? ¿Espríно? ¿No?